El Amor Que igual viene, que va, se muere y al momento vuelve a resucitar Se muere y al momento vuelve a resucitar Si me enamoras un día me desenamoraré, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Cuando más te quería me dijiste que no Me dijiste que no, cuando más te quería me dijiste que no Cuando más te quería me dijiste que no Me dijiste que no y el amor que tenía se volvió desamor Y el amor que tenía se volvió desamor Si me enamoras un día me desenamoraré, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez El amor es un juego con su cara y su cruz Con su cara y su cruz El amor es un juego con su cara y su cruz El amor es un juego con su cara y su cruz Puede ser nieve y fuego puede ser nieve y fuego puede ser sombra y luz Puede ser nieve y fuego puede ser sombra y luz Si me enamoras un día me desenamoraré, me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Ya no quiero tus besos y hoy me quieres tú a mí Y hoy me quieres tú a mí Y hoy me quieres tú a mí Tú no llores por eso que el cariño es así Tú no llores por eso que el cariño es así Si me enamoras un día me desenamoraré, me desenamoraré para tener la alegría de enamorarme otra vez